Bienvenidos a un nuevo video. Esta vez vamos a preparar alitas en salsa barbecue dulce y en salsa búfalo. La receta es sencilla, así que empecemos. Las alitas o los muslitos básicamente van a llevar sal, un poco de pimienta, un toque de paprika, solamente eso. Las voy a pasar a un bowl porque lo último que voy a hacer es agregarle un poco de harina a todo propósito. Muy poquito, es solamente como para medio bañarlos y esto nos va a dar un poquito más de crocancia o de crunch a nuestros muslitos o alitas. La salsa búfalo consiste en mantequilla más o menos, es como una cucharada de mantequilla, esperamos a que se derrita. Ya tenemos gran parte de la mantequilla derretida y vamos a agregar sriracha. Si no tienes sriracha puede ser tabasco o cualquier producto picante que tengas a la mano. Y para darle un poco de cremosidad, una cucharada de crema albia. Ahí cambia de color y nos da ese color anaranjado característico de la salsa búfalo. Esperemos a que se integre bien por unos 2-3 minuticos. Tenemos el fuego medio alto y para este tamaño de muslitos la temperatura ideal es de unos 200 grados centígrados y vamos a ver más o menos que se lleva en tiempo. Pasaron alrededor de unos 9 minutos, recuerden que la temperatura interna para las alitas o los muslitos debe ser por encima de 70 grados. Siempre colocamos sobre papel absorbente. Siempre colocamos sobre papel absorbente. Vamos a nuestra última tanda. 2 times, a lo mejor usar la leche, podemos ponerlo de una hيفσα, con ayuda de ser puesta prepara, vamos a nuestro announced roasting. Os cathedralos y un saludo. Medi behaveos y un saludo aquí, Si no sabes como hacer una salsa BBQ te voy a dejar en la cajita de descripciones un link donde puedes verla y hacerla tal cual Bueno así nos quedan nuestras alitas, nos acompañamos con unas yucas al horno y recuerda suscribirte al canal, compártelo si te gustó y dale like nos vemos pronto